Siempre tengo un poco de agua acá. Pónganse en medio de luna para que miren. Ahí van a morir los gusanos ya. Ahí van a morir más gusanos. Y ahí tengo una cuchara de eso. Uno. Eso me representa diez gramos. Vamos, un gramo para que te vea. Que te vea. Ya estamos bien. Más grande es el hueco. Encila bolsas hidrosolubles. Trabajaremos en cilindros. Con todo. Este es para un cilindro, no? Todo el sobre completo, sí. Para un cilindro azul de 200 litros de agua. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!